Si usted posee el permiso para que su vehículo tenga las lunas polarizadas y está a punto de vencer, sepa que eso no ocurrirá. Según el nuevo decreto legislativo 1310, en su artículo 7, señala que ahora esta autorización tendrá vigencia indeterminada. El decreto legislativo 1310 indica que todos los vehículos vigentes a la fecha 31 de diciembre de 2016 se consideran que es al vehículo y se considera también su vigencia indeterminada. La normativa publicada en el diario El Peruano refiere además que el permiso será por vehículo y extensivo para el entorno familiar del propietario. Antes habían las renovaciones y las inclusiones y el cambio de características de los vehículos, ahora ya no. Entonces esto permite, un ejemplo, que si usted es propietaria del vehículo, es cierto, la tarjeta sale a nombre del vehículo, quien puede manejar su vehículo es el papá, la mamá, los hermanos y todo, lógicamente con mucha responsabilidad. El nuevo mecanismo permite saber el historial delictivo del dueño del vehículo, esto para evitar que delincuentes se vean beneficiados con las facilidades para portar lunas oscurecidas. La Policía Nacional, a través de la Diretic, ha diseñado un aplicativo que va a permitir que toda la información, tanto de las personas o de los vehículos, la tengamos en línea. Y por si fuera poco, ahora en la sede de la Policía de Tránsito en La Victoria, el trámite solo le tomará aproximadamente 20 minutos. Los antecedentes penales y el pago al Banco de la Nación los podrá realizar allí mismo. El propietario tiene que pagar los 337 soles, los 152 soles del peritaje vehicular, y eso es todo, porque después toda la información que nosotros requiramos va a ser en línea, sin costo. El exfutbolista Roberto Palacios, que acudió a regularizar la situación de su vehículo de lunas polarizadas, se mostró satisfecho por la nueva normativa. Anteriormente tenía que hacerle para mi esposa, para mi hermano, porque a veces ellos conducían, y tenía que hacer pues un tipo de papelita, pero ahora, como es para el vehículo, al menos facilita para que el trámite sea mucho más rápido. Este otro usuario también manifestó su aceptación ante la nueva norma pensada para los que desean mayor privacidad en sus vehículos. Anteriormente armada es difícil, ¿no? Tiene que hacer los exámenes, un montón de cosas, ¿no? Yo tampoco lo sabía, ¿no? Y bueno, averiguándome me he enterado de estas cosas. No, no sabía.